Lo que vamos a hacer acá es hablar de colaboración. IRADE presenta cada miércoles, aquí en Confianza. Bueno, mi abuelo también fue dirigente social. Un espacio que promueve las buenas prácticas de trabajo colaborativo. Aquí en Confianza, una conversación franca, donde todos tienen espacio. Miércoles 22.15 horas, por Canal 9, Vivo Televisión. Invita IRADE